Ok, no tengo mi team, tengo dos personas, pero Kevo, escúchame bien, brother No puedes tener full masters, wey, este no es ese tipo de torneo ¿Cómo que no puedo tener full masters? No puedes tener full masters, wey, toda tu gente me vino a decir Kevo es un racista, me está discriminando por ser bronce Me vino medio de stream tuyo Mira, si va a ser así, mejor hierros bronces contra hierros bronces y a ver quién gana ¿Qué te parece un máximo de plata? Porque la mayoría de la gente aquí es plata Pero, pero, tengo dos condiciones, a fuerzas tiene que estar Ener y a fuerzas tiene que estar Mateo Porque ellos fueron los que pusieron el RP para este torneo No se puede repetir campeones de juego a juego, eso me gusta Va a ser top 3, damas y caballeros Ya tenemos a Mateo, ya tenemos a Ener, son bronces Ahora, bronce del stream Jumen, que voy a invitar a sus compadres, wey Es que es un hierro, uno Hay dos hierros ahí Joder What, men, el Kevo tiene puro team de hierro Está bien, está bien, estoy seguro que mis hierros van a destrozar a tu equipo Tengo a Tito Godman, hazme el favor ¿Tienes a Tito? Es más, si estás suave, Samolim Dime que por favor pusiste Vans y todo, Silver, que no eres tan pendejo ¿Cómo le ponemos, damas y caballeros, de mi stream al equipo legendario? ¿Cómo le vamos a poner? Las águilas del América Va, que mi equipo se llame Las Chivas Rayadas del Guadalajara Ya tenemos los cinco personajes, damas y caballeros Este torneo, se le va a dar iniciación ahora mismo Ay, mi Mateo, tiene que venir para acá Mateo, ¿qué estás haciendo, pelotudo? Pásate para acá, joder Ese wey le va a la América, dice Ok, empieza a leer el Arthur 36 en contra del set Tenemos un minuto, no tiene Cargó completamente la pasiva, eh Ya no tiene W Se puede morir Vemos aquí la botlane, salta la tristada Jala el Blitzcrank, alcanza a jalar Va a reventar la bomba, flashea para enfrente Jala el board de Kaiser de vuelta Viene Prieto Gun, va a tirar una buena Q Tal vez para matar ¡Sí, la mata, let's go! Tito Gun está a punto de morir también Un flash para enfrente, lo salva Oh, se le tira la Kali bastante bien Esquiva la cárcel, pero también falla la elemental Ignite Falla el flash, el Veigar Y creo que es kill para la Kali Buena iniciación de parte de la Irelia Le pega a los mismos para curarse Tiene las cuatro cargas No le cancela a la Q totalmente Una buena W está ¡Oh! Tiene más higuitos ¡Oh! TP de parte de la Irelia para la botlane Recordemos que tiene los dos summoners Ya del otro W Pero viene encierra Sí, sí Pégale al heraldo, imbécil Muy bien, Lee Sí se saca la kill porque no puede escapar No puede escapar aquí el Veigar Viene Masazo, le tira el flash Sácalo la kill ¡Patealo! Por dos espacios tenemos aquí Eximente es pelea Nada, nada Ya está el combate Ya van 3K por encima Perdóname aquí Pero creo que va a gankear el rompeanos No, no, nada Es el primer gang de Lee Sin Ya lo vieron Pero igual tiene ventaja Porque están mucho más Filiados estos El Erelia se agarra la primera kill ¡Cállate a la Q! El round de A Nuestra Tiene bien a Insec ¡Muy buena ignite el Tito God! ¡No le ha tirado W Y Lee Sin que está haciendo Quiere ejecutar, men Pero no puede Porque viene Prieto God Y saca doble kill Va a sacar la triple Porque el Vizcran va a levantar Vemos aquí La pelea de la top lane Tiene ya el ultimate Tiene a W Tiene a W ¡Sí! La esquivó otra vez Men estamos a punto de ver la muerte El Tito God Demasiado God Men se escapó de la air Akali Por solamente un segundo Vamos a ver Le da mucho macro aquí Pero es notable ¿Por qué? Ojo, ojo Le quieren hacer el bucaque Rompeanos Quiere hacer Jump Guard Flash R Se lo vio en un TikTok Pero no, tampoco En el Ezra Estás rubofiliado Tengan cuidado Aquí Flash R La Kali Agarra la kill Entra la trizana ¡Se le dice! Pero para nada Le sirve subirse Yo creo que nada más Lo hizo para enseñar a Lissing Cómo se hace ¿Sabes? Ya que la Irelia Dice tranquilos Yo voy One V Fight Se tira completamente Tiene la pasiva Completamente cargada Mítica todo el daño No, deleteadísimo Están muertos Horrible Tienes que entender Que encima Alguien hizo Teleport Justo al Heraldo Para que No tratara de puchar En lo que En lo que Se recupera Todo el team A la mierda Oso Panda Otra vez Le quiere hacer El combo De Mordekaiser Pobrecito Nada, nada Mordekaiser Va One V Fight Muy buen salto De parte de Tristana Buena R De parte del Ezreal Pero no Ya vimos que esto Creo que está finiquitado ¿No? Aquí ya nada más Podrían literalmente Agarrar Pushear mid Y se acabó Tenemos aquí A la Kali Es que está sola Pero está muy fuerte La detuvieron ¡Qué buen! Y a lo eterno le pusieron Pero como estaba Invisible Pues no pudo hacer nada ¿Por qué se habla Del dissing con el sapo, no? De hecho, sí Ok, Tevo, escucha Vas a poder entrar En lugar del Rompeanos Pero si ganas Le tienes que dar La esquina al Rompeanos ¿Qué opinas? No le voy a dar Esquina a esa puta mierda ¿No diste ni una Sola patada? Deber el Rompeanos No, creo que no les funciona A la R Es lo que te iba a decir No les funciona A la R Ahí ya acabaron bastante Tengo una mejor pregunta Silver Dígame ¿Cuándo el equipo De la Chivas Se va a dar cuenta? Uy, canadá No creo que se hayan dado cuenta Y por eso van a jugar con miedo ¿Por qué no usa una W? ¿Por qué no usa una patada? No usa nada Ese güey No, no usa Ni siquiera la W No tiene sentido Se lleva al Mordecai Será la Irelia Le está allá enfrente La tunea muy bien Pueden matarlo Pueden matarlo Se lanza para ir Frente a la Irelia Tratar de pelear Y no pudo A ver la build de Irelia Se están dejando en el chat ¿Qué se ve la Irelia? No, nadie se quejó más que ella misma Vemos cómo agarra una kid Y plasea para afuera El ovul con Akali Akali es smooth Es smooth Es smooth es Akali Es que está jugando muy bien Te fijas Es nada más Akali ¿Qué haces, Dicin? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Escarga con tu W Oh my God ¡Tienes una puta! Y tendría ya el aliado Para... Tandar Tenemos aquí al equipo de las Américas Haciéndose el varón Si alguno peano se roba el varón, güey Se redime Me retracto de todo lo que he dicho Pero... Ellos saben que se están haciendo el varón ¿Qué hace ese animal? Está ganando mucho tiempo aquí De esa mierda, men De a ver el varón Dicin de mierda Va a poder escapar Se va a poder escapar Te fijas Se metió de todos modos Decide pelear ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, que ahora sí ya pega! ¡Oh! ¡El hija es de pata de Tristana! Para que baje ese F Mario Mi Estaría orgulloso Nada, Oso Panda intentando limpiar Tito retrocediéndolos No consigue nada Buena cárcel ¿Tú crees que el Tito Debería jugar otro rol? ¿O está bien de su? ¡Oh, mi Dios! ¡Ese tristana es una mierda! ¡Ese tristana es una puta mierda, men! ¡No! ¡No! Lo sabíamos desde que llevó Ignite No tienes por qué Insultarlo más todavía ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El rompeanos! ¡Ojo rompeanos! ¡Uli Zin! ¡Una ulti, por favor! Quiero ver solo una en esta partida ¡Vamos, vamos! ¡Tira la E al aire, Lee Zin! ¡Ey! ¡Pueden defender esto! ¡No! ¡Qué haces Lee Zin! ¿Vieron TP? ¿Qué haces Lee Zin? ¡Esquiva muy bien! La tiene, la tiene La quiere hacer Quiere hacer la Incex Está acercando ¡Nada! Se rinde ¡Muy bien! ¡América! ¡Arriba el América! ¡Le ganaron a las chivas, damas y caballeros! Un poco triste, ¿no? La partida Pues... Yo la noté bastante poderosa A ver, comenzamos Con el gráfico de daños Mira, incluso El bigger hizo... Mira, el daño del Zin El daño del Zin O sea Creo que Con una patada No, con dos patadas Hace ese daño Silver ¡No se repiten campeones! Bueno, y estamos viendo instantáneamente Que banea Morgana Al Keo Keo, no puede No puede escuchar Lo que yo estoy diciendo, wemon Es trampa Eh, pues... ¡Ay, wey! Son los BAS No pasa nada ¿Qué baneo? ¿Ya qué? Baneo, morde, wemon Baneo, morde, wemon No, mentiras No se puede No se puede Pero no se puede No se puede Keo, el equipo Ya en la segunda partida Porque tenía un pinche Troll Lee Sin Que hizo 800 de daño En 30 minutos de partida O 25 No sé cuánto fue Y entonces el Keo Dijo, ni madres Yo, el coach Me voy a meter a jugar aquí Voy a reemplazar a mi jugador Porque está re troll Se van a empezar a dar madrazos Empieza en el primer traque Baja rápidamente La Atrox apoyándolo Se hace a los dos Se los hace Se los hace ¿Con la W? No ¿Qué acaba de hacer el C? Te viene el Keo por su primer gankeo ¿Será que puede matar aquí el Mateo? ¿Se va a escapar? Tira la W tal vez Lo jalan y no puede hacer nada más Está muerto Una muy buena W Muy bien jugado Muy bien jugado Dios mío El Keo sacó su primera kill en el tank Y le sacaremos en el tank Y le sacaremos en cara Tiene que estar rotando Tiene que estar rotando El Mucco El flash del Tito Impresionante Mira cómo lo juega Mira cómo lo juega Para arriba, para abajo Tenemos el despejar La Katerina que se quiere llevar la cul A Arthur 36 Tenemos una vida definitiva Por parte de Tariq Se perdió el ulti de Tariq ¿Qué pasó? ¿Cómo se muere hermano? Se va a llevar doble la Katerina Asma con la mira Doble kill para Katerina El equipo de color azul Siento que es el eslabón mal débil Y nuevamente llega el sapo Pele al Atrox Osito Panda Ahí está Mateo Mateo Llega el Keo Hay que tener cuidado Se saca la doble El Mateo saca doble No, no, no 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 El que utiliza la bonita Pero sin embargo Con la ignición Le falta poco 119 Viva que se cura El Atrox sobrevive Virgen María de San José Digas lo que digas acerca De cómo la jugó ahí Si hubiera tenido el objeto De corta cohesión inicialmente Para cuando El Atrox tiró su ulti Y se tardó un poquito En meter la ignición Y se curó bastante Ahí el Atrox La lanza rápidamente Se lleva la primera eliminación La balacera Pero sin embargo El set logra hacerse El tercer dragón Muy buena teleportación De color azul Ay Mateito Mateito 15 años Si ya ha coqueado Hermano No Es el destello De Artur ¿Qué? Amigo Ay triple Para Katarina Eso me duele En el orto Hermano A ganar Digamos la posición Cerca a Nashor Que ya se acerca En un minuto y medio Y esa sentencia A mis fortuna A ver 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 Mira Katarina atrás Que buen Tese Se viene penta Se viene penta El quebo Está muy débil No 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 Mil De oro Amigo No se Destransformó Es que Lo desearon No pudo Ese es el problema De ir fideado Cuando tú Vas con Diego Si el equipo Enemigo Está trolleando Y tiene pocas Kills No te conviene Agarrar el arma El quebo Puseando la Bond Por mientras Tiene una aliada Infinita Todos los niños Que quieran A su disposición Los tiene Se mete El Ener Con una Ultimate Un poquito Prematura Diría yo Pero entra aquí El Wufon Con un tremendo Ultimate Buena W Me sacó El aire Del pecho Al quebo Con esa W Me pone nervioso Que agarre Andrei Porque quiere decir Que va a salir El dragón Ancestral Y si ese No lo agarran Ellos A pesar de que Tienen el alma Y todo No creo que le sirva Entra aquí La tinfa Uy ¿Qué tienes cuya? ¡Caterina! ¡Uy! 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 ¡U. ¡Uy! ¡U. ¡Uy! 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 Es impresionante para mi, no entiendo como es que van perdiendo por tanto pero estas teamfights la siguen ganando Se guarda eso, se guarda también la W Fue hermosa la teamfighter Zed Viene el teleport, cuidado que es el atrox, no puede hacer mucho la verdad Se mete el mateo contra la misfortune, entra a tratar de robar el dragón pero bueno es Mike de parte del Zed Y estos últimos dos personajes solamente se van a morir, encima llega otro teleport que no lo puede cancelar Viene a ver si se va a morir la Katarina Uy, muy buena, muy buena Si valió la pena al final porque ese teleport le costó, lo dieron a dos del equipo en las Américas Si logran detener a la Katarina logran ganar el juego, así es como esta esto, porque la Katarina tiene 17 kills Contra el atrox, viene el wukong, que no use ulti todavía, que esta la Katarina Lo jalan No use ulti, ay osito pando, osito pando a la parte de atrás Viene el quebo El pretopun está muerto eh Cuidado Cuidado con esa teamfighter maravilla, gira, 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 la Katarina, gira, 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 la Katarina ¿Qué está haciendo la Katarina? Está carriando al quebo de una forma impresionante El mateo es derretidísimo en este momento Un pasaje oscuro para intentar ¡El mateo! ¡El mateo! ¡El mateo amigo! Ok, el mateo hizo mucho ahí matando a la Katarina, ya no pueden counterpusear tan duro Se muere yo pienso, la Katarina, la Katarina pega muy duro Un ulticito si quiere Si se muere ¡Ey! ¡No quiere gastar el ulti! ¡Ahí va! ¡Mágalo! ¡Ooo! ¡El quebo! ¡Es que fue muy decidioso el pretopun! ¡Jala el gatillo ya hijo! ¿Por qué se quiso guardar la ulti man? ¿Dónde está mi vio? Yo he visto salvadas épicas eh Steve Pero lo que acaba de hacer es quebo En mi vida había visto el quebo salvar a alguien Es que lo hizo bien porque Eso es un milagro Mira, doble teléfono Doble teleportación eh, ese arma Cuidado con la Katarina que está muy atrás eh Esta vez iba a poder pegar Steve Si tengo la habilidad definitiva También el resplandor cósmico nuevamente de poder obviar Artur se llevó a la primera kill Ahí está quiteando el pretopun Pero decide saltar nuevamente ozopando ozopanda Que viene desde los muertos con toda la vida ¡Lobu! 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 Tenemos la W por parte del Zed Pero la Katarina nuevamente remonta el escudo Es bastante grande Quedan tres integrantes de color azul vivos completamente Y se van a llevar el dragón ancestral Este error es el pecado capital más grande de no haber matado al Atroxante Silver Siento que primero tiene que estar el Zed de Frontlane Para que no entre Para que no entre la Katarina y haga sus estragos Que jugaron muy bien Pero en serio No vienen a ganarse el dragón ancestral Y viene la última teamfight del Spoiler ¿Qué dirán? Sin Spoiler La última teamfight Tenemos a Tito levantamiento sobre los cielos Estaba clarísimo Pero recordemos que tiene el dragón ancestral ¡Nuevamente la balacera impresionante! Continuando Quieren eliminar Pero sin embargo el dragón hace muchísimo daño Tenemos Quadra Quiere buscar la Penta Quiere buscar la Penta Quiere buscar la Penta Primero la Penta Primero la partida La Penta Primero la partida No se va a llevar la Penta El equipo le va a trollear la Penta ¡Tiene ganas! ¡Ay! ¿Será que se la lleva? ¡Se va a morir! ¡Va a ganar! ¡Se va a ganar! ¡¿Quién se lo va a llevar?! ¡Ay no! ¡No se lleva la Penta! ¡Pero se lleva la partida! ¡Victoria para el equipo de color azul! Es que, a ver Yo no creo que haya sido tan desbalanceable Es que Kevo estuviera ahí Porque por mucho tiempo Tuvo también el remonte y el control El equipo de la América ¡Pero te hurleó turbo el Prieto Gun! ¡Qué decepción, men! Por no tirar el gatillo antes del Ultimate Alatrox Regalándole el ancestral al equipo rojo Y tirando la partida Con una sola ulti Es increíble esto que sucedió, men Estoy indignado ¡Va a medio, Tito! ¡No, el América perdió! ¡Kevo! ¡Kevo! ¡Le voy a dar chivas! No sé, man Te voy a ritear Diciendo que hay una milfa a 5 kilómetros Te espante el Philix ¡Cagaste! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Muy bueno! ¡Para una trampa! ¡Lo agarra! ¡Le ostonea! ¿Qué está haciendo esas? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡El osito! ¡Paya, pega, pega! ¡Muy bien! ¡Me lo cuentas ahorita! ¡Que la parte superior! ¡Tenemos al Rammus! ¡Y llega muy bien! ¡Que le están haciendo muchísimo daño a la mil! ¡Másero! ¡Que se la van a echar encima! ¡Double Fenia también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Si le pegó! ¡Un poquito ulti! ¡Ahí está cumpliéndole las promesas a Silver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dicho y hecho, amigos! ¡Se mete! ¡El Rammus dirá ulti! ¡Bueno, Phantom! ¡Cámara, Phantom! ¡Cámara! ¡Mierda! ¡Mira cómo pega! ¡Sobrevive a la Kelly! ¡Tenemos a Usofanda! ¡Se quiere llevar a la primera eliminación! ¡El strike! ¡El bike! ¡Será que le pega a la piña! ¡Pégale a la piña, Tito! ¡Se le olvidó que existe una piña! ¡Pégale a la piña, Tito! ¡Se le olvidó que existe una piña! ¡Pégale a toda velocidad para intentar hacer algo! ¡El bike! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Es muy malo! ¡Una pena, la verdad! Yes, he equivocado porque el Azoraca lo empieza a curar. ¡Está dirigido! ¡Salud en el Ignición! ¡Se le da la eliminación! ¡Oh! ửvasm ё Foster stream, 1x1 Un FPS, el 1v1 de los Kun― ¡Tiene que llegar el teamo! Son 3, Son 3 Uy No va a haber manana no puede comer, ¡ơi social! NO PAAYA ¡NO PAAYA! ¡hidro!!! ¡Oh! ¡Ulti de Fidel! ¡Qué maravilla! Doble kill para la MILF. ¿Será que la MILF…? ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Lo va a drenar, lo va a drenar, lo va a decar seco! Seco de cada MILF, kill para Fidel, doble kill para Timo. Se lo roba, se lo roba. ¡Se lo roba, sí se lo roba! ¡Ay! ¡Qué smite! ¡Ese fue el smite del Kemo! Rotación de PAE, ¿qué? Aún no tiene ulti. ¡El Timo no está, el Timo no está! ¿Qué va a hacer? No está el Timo, se quiere escapar. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena grita al Kemo! ¡Felicidades! ¡Titogot, que casi pega un gancho con un FPS! ¡Este tipo me llena de orgullo, mierda! ¡Me llena de orgullo! Mira, este Timo no aprende a poner otra línea por ahí. Yo creo que va a pasar nuevamente. Se hizo dos, ¿eh? Se hizo dos. ¡Está muy delicado! ¡Tiene el INAE! ¡Tiene el INAE! ¡No! ¡Ay! ¡La línea, sí! ¡La línea, sí! ¡Es que tiene mucho IQ! ¡Uuuh! ¡Este sujeto me llena de orgullo! ¡No! ¡Es incomprensible lo que acaba de hacer! ¡No, no, no! ¡Pausa en esta partida! ¡Se acabó! ¡Este Timo es Smoove, men! ¡No tiene sentido! Y nuevamente tenemos los hongos del legendario Lobul 24. ¡Ojo! ¡Va a pisar, vale! Mira, la parte inferior es más importante porque se está acercando a Artur y tenemos destello muy bueno en aturdimiento. ¡Muere! ¡Uh! Tenemos habilidad definitiva de la extenuación sobre el… Ni con la Zoraka curando ahí pudo sobrevivir. Sobrevivido. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, lo que es lo que es lo que es loco! ¡Listo, el plan tiene Rammus! ¡Está silenciado! ¡Ah! Se lleva la kill, sin embargo, no pasa nada mientras que la parte superior es pelea. Tenemos que sacar un destello por parte de arriba. Será triple del Rammus. Lo veremos en un intento. ¡Tito! ¡Tito, eh! ¡Tito, eh! ¡Pobre muchacho! Jugando en una resolución 800. Fino R, Fino R. ¡Venir Rammus! Se está acercando el field sticks. ¡Cuadra kill de la Rammus, eh! ¡Cuadra kill! ¡Mira lo que le pega! No se lo lleva, no se lo lleva. ¡Gana a Philo, gana a Philo! ¡Oh, man! ¡Qué está haciendo este Rammus, este armadillo! ¡Aguanta! ¡Aguanta muchísimo! Oye, pero ¿para quién fue por eso si las kills fueron para el Rammus mientras que la otra team fueron para el Pyke? Eso le ha beneficiado un montón al equipo. ¡Pero, Timó! ¡Qué es esto! ¡Eso es Mour! ¡Paren la partida ya! ¡Quiero una pausa! ¡El tipo está buscando mil! ¡Exijo una pausa! ¡Ven que se está mierda! ¡¿Qué es esta mierda, eh? ¡Timo, creo! ¡Así se juega Timó, hermano! ¡Impredecible! ¡Impredecible! ¡Haloray! 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 ¡No subes! ¡Haloray! ¡No subes! ¡Haloray! 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 ¡Está besando! ¡Está besando! ¡No tuve la oportunidad de comer! Todavía joder, hermano. No, aún no está Efe. Bueno, sí está Efe porque ese team es smooth, mate. Ya lo vieron ahí. ¡El Tito cuando va a jalar! ¡Fíjate! ¡Ya saben que está ahí! ¡No saben! ¡Tinieron una guard cuando el team se puso invisible! ¡Tito! ¡Tito! ¡Ahí va la guarda! ¡Ahí va la guarda! ¡Está quitando algo! ¡Se movió! ¡Ahí va! ¡No! ¡Tito! Ojo se habla de los FPS del Tito, entonces... Ojo se habla que tenemos uno, pero con uno le alcanza para calar. ¡No, mami! ¡Es otra partida a la mierda! ¡Es a mí! ¡No es oro! ¡Quién invita a otro puto hierro! Bueno, bueno. ¡Sin grojería por favor de Dios mío! ¡No está pasando! ¡La doblequil ya! ¡Qué bo... qué bo... ¡Está muy difícil que ganes esta partida, güey! ¡Discúlpame! ¡Es una partida! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero se caminaron el escudo! ¡No! ¡Se revive! 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 ¡Titogote! ¡Challenger también! ¡Y la Q de Katelyn, que es muy Challenger! ¡Impresionante! ¡Esa ulti Challenger también! ¡Elas bajo la mira! ¡Qué nivel los Challengers! ¡No! ¡Estoy impresionado! ¡30 minutos de partida! ¡Mira el destino por parce Mateo, Tito! ¡Tantos juntos, eh! ¡No! ¡No estuvo tan mal! ¡Pasa que...! ¡Y solo puedo decir una cosa! ¡No me lo puedo creer, muchachos! ¡No! ¡A ver! ¡Katelyn, vaqueas! ¡Ya van dos veces que los agarran separados! ¡Pues están ganando! ¡Tito! ¡Tito! ¡Qué! ¡Tito, por favor! ¡Tito! ¡Dicen que si Tito va a subir a 10 FPS! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Va a ganar la Kaylee! ¡Vamos, Tito! ¡La Kaylee se suicida! ¡Una su habilidad definitiva junto con el gancho! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo está levantando! ¡Carajo! ¡Una ulti por parte de Fidel! ¡Oye, Vegeta! ¡En 4 versus 5 le flenaron el varón! ¡Se lo roba! ¡Se lo roba! ¡Si se lo come el Shogun! ¡Amigo, le doy una skin aunque no gane! ¡Papi, papi, papi! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡El TP y el destello táctico del Shogun! ¡Man! ¡Oh, my God! ¡Pero si el Teemo bien puede matarte! ¡Oye, mira, soleándose a todos en Rammus! ¡Ah, qué sé esto, wey! ¡Si es un Maestro J ese, wey! ¡Es más lento! ¡Está peor! ¡Es un Master J, solamente que la diferencia es que mata más despacio! ¡Mira lo que aguanta esa mierda! ¡Por Dios! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Y con los Minions! ¡Y con los Minions! ¡No, está demasiado roto, amigo! ¡Ojo al Rammus! ¡El Rammus lo huele, eh! ¡Parece que tiene la apacidad de War, wey! ¡Oh, my God! ¡A la madre! ¡El daño que tiene! ¡Es infernal! ¡Nuevo meta de tanques, wey! ¡El equipo de las Américas! ¡Venga a ver! Yo creo que ahorita hasta el Rammus se podría comprar un ítem de AP, wey, para meter más daño. ¡Una quemadura! ¡Sí, que sea algo! ¡Está bien roto! ¡Mira lo que le pega a la Katelyn! 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 ¡Se hace más daño a ella que al Rammus! ¡Mira lo que le pega a la Katelyn! ¡Mira lo que le pega a la Katelyn! ¡Mira lo que le pega a la Katelyn! ¡Felicidades a las Américas! ¡Ganó a las Américas! ¡Guau, hermano! ¡Qué masacre, wey! ¡Muiche partidotas se echaron! ¡Y ellos usaron un montón de su composición, pero no! ¡VICTORIA! ¡El daño del Timo, wey! ¡Mira lo que le pega a la Katelyn! Les fue bien, ¿sabes por qué? Esto hizo falta A algunos, sí, había una P ¿Qué pedo con esa mil? Fue a 5 kilómetros, men Parece que no acota el mal Al principio sacó varias kills y todo Pero ¿sabes qué pasó con la mil? Que el timo la campeó horrible Y por eso es que ya no puedo brillar después Felicidades a Ener, a Mateo A Elobu, a Black Reaper Y a Prieto, algún que se llevaron sus skins Gracias, Silver, por haberme invitado Gracias por participar Un aplauso a tu timo Muchas gracias Intentaron Una paja y a dormir